Bueno, señores, hablemos un poquito ahora de artes marciales mixtas. Ya estábamos hablando del tema de Ilia Tupuria y quién va a ser el próximo rival de Tupuria en España. Y esperemos que sea en España, todavía no hay nada. Yo creo que todos nos hemos metido con esto de España y bueno, ojalá que sea en el Bernabéu. Sería espectacular ver a Ilia Tupuria defendiendo su faja en el Bernabéu contra el que sea. Ese estadio, bellísimo. Yo he tenido la oportunidad de estar tres veces en el Bernabéu. Tuvo la suerte de ver incluso un clásico en una ocasión y sería espectacular ver a Ilia delante de 80 mil personas allí. Sería algo enorme. Hace tiempo, tiempo, tiempo que la UFC no va a un estadio, que todo lo hacen arenas muy repletas, pero arenas al fin y al cabo. Ahora, cuando uno es campeón, uno es un hombre marcado. Desde el tiempo en que Tupuria buscaba el título, ahora que lo tiene, es un hombre totalmente marcado. Y Tupuria, por supuesto, ha estado pidiendo a todo el mundo. Eso lo hemos hablado ya. Ha pedido a Kavik Durmaomedov. Ha pedido a Islam Makachet. Ha pedido a Conor McGregor. Ha pedido a Canelo Álvarez. Y esto tiene muy, pero muy molesto a Mozart Eblef. Mozart Eblef que se siente muy mal porque. Tupuria dijo que era el más aburrido de la división y dijo que el día que tú finalices a alguien, ven a verme. Y como dice Mozart Eblef, Conor, Islam, Kavik, Mayweather, Muhammad Ali, Messi. Ahí está ya chivando. ¿Quién más tú quieres pelear? ¿Quieres pelear más allá del único invicto en tu división? ¿Quieres pelear con todo el mundo menos con el único invicto en tu división? Es lo que dice Mozart Eblef. Por supuesto que Tupuria ni siquiera le hace caso a lo que dice Eblef. Y está viviendo su momento de gloria. Y qué bueno, qué bueno que ya. Yo no sabía que él no era ciudadano. Yo era residente, perdón, pero yo no sabía que Tupuria no era ciudadano y Pedro Sánchez le ha prometido la ciudadanía a Ilia Tupuria. Lo interesante, lo interesante del caso es que ustedes saben que en este país todo es motivo de apuesta, todo, absolutamente todo es motivo de apuesta. Y ahora hay un sitio muy popular BetOnline.com. BetOnline hizo una apuesta sobre quién, no solamente no la pelea, sino apostar quién va a ser el próximo rival de Ilia Tupuria. Yo sigo apostando. Yo cuando digo apostando lo digo en forma figurativa, porque yo odio las apuestas. Yo sigo apostando por Alexander Volkanovsky. Pero esta gente del sitio de apuesta tienen un favorito. Y el favorito de este sitio de apuestas es Brian Ortega. Ellos consideran que Brian Ortega tiene más chance de pelear con Ilia Tupuria. Y por supuesto, usted apuesta. Bueno, yo creo que va a ser fulano. Creo que va a ser vengano. Miren quién tiene los mayores, quién son los mayores favoritos. Primero Ortega, segundo Volkanovsky, tercero Evlove y cuarto Holloway. Aquí tuvimos hace poco al juez Esteban Franco que nos decía que su favorito era Holloway. Pero yo siento, y esta es mi opinión, siento que la pelea de Holloway y Gage va a ser muy sangrienta. Me parece a mí que va a ser muy, muy sangrienta. Le preguntaron a Jorge Masvidal sobre el tema. Por cierto, Masvidal que dijo que va a volver a la UFC. Ya veremos qué pasa con Masvidal. Dice que va a boxear. Estoy esperando el anuncio oficial. Ellos están entrenando en Las Vegas. Pero Masvidal dice que él ve una pelea sangrienta y ve ganando a Holloway. Yo creo que esta pelea va a mantener a Holloway y Gage. Alejados de la jaula, un buen tiempo, pero un buen tiempo porque se van a dar, como dicen los mexicanos, en la madre y se van a dar con todo. Y por eso yo no veo a Holloway tan favorito para estar en unos meses enfrentando a Ilya Tupuria. Pero, como dicen estas apuestas, ¿es Brian Ortega el favorito para pelear contra Tupuria en algún momento de la segunda mitad del año? Yo creo que está en una buena posición. Está en una buena posición. Pero mi opinión es que mientras más se demore esa pelea, mejor es para Alexander Volkanovski. Estaba escuchando unas palabras de Eugene Berman. Eugene Berman, el coach de Volkanovski, dice que Volkanovski está muy bien. En perfecto estado y que a diferencia del knockout que sufrió contra Islan Makachet, a diferencia de ese knockout que le dejó una contusión. Esto es importantísimo. Le dejó una contusión cerebral. En esta ocasión, el knockout de Tupuria, que pareció fulminante, que pareció brutal, todas las pruebas médicas que le hicieron, todos los scans en el cerebro, todos los rayos X, todo. Demuestra que no hubo daño ninguno. Demuestra que está en perfectas condiciones. El gran problema de eso no es que haya hecho daño o no físico, que siempre es grave. El tema de esto es el daño mental, porque al final te haya dejado una contusión o no. Estamos hablando de dos knockouts consecutivos. Y eso siempre, cuando usted habla con un maestro de MMA o de boxeo, te dicen hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Dicho esto, dicho esto, si no hay ningún tipo de problema médico, si no hay ningún tipo de problema mental, yo siento que la revancha de Volkanovski viene porque hay dos motivos. Creo que es la pelea que va a traer más público. No sé si Braden Ortega en el Bernabéu va a ser algo fenomenal. Todo el mundo va a ir por Tupuria, pero una cosa es que se llene el Bernabéu y otra cosa es que se venda el pay-per-view. Yo creo que Volkanovski sigue siendo la apuesta más segura para hacer plata, por un lado. Y segundo, es la última pelea probablemente de Volkanovski. Y tú tienes que sacarle el sumo a eso como empresa antes que sea demasiado tarde. Volkanovski vuelve a perder contra Ilia Tupuria. Y yo siento que no hay forma alguna, ninguna, en que Volkanovski vuelva a pelear en la UFC. Pero, ¿estás de acuerdo con Mozart Evlove cuando dice que él es el único invicto, el único que merece pelear contra Tupuria? ¿O estás de acuerdo con este sitio de apuestas en Las Vegas, BetOnline, que dice que el favorito para enfrentar a Ilia Tupuria es Brian Ortega? Más adelante podemos hablar si a Jiu Jitsu Ortega puede con la lucha de Tupuria. Es increíble el choque de estilos. O la lucha de Euróis puede con la lucha de Tupuria. Por eso es tan importante el tema de artista marcial. Es muy, pero muy importante. Sin duda alguna.